¿Cómo empiezo? Empezar es fácil, simplemente tienes que hacer una amiga y vienes a siete de ellas justo aquí Nunca pensé que encontraría el hogar para volver a comenzar Nunca pensé que volvería a empezar donde yo paré para amigas hacer No pienses nunca que ya es muy tarde Las amigas que hoy tienes no son un error La amistad se hace de lo que da y si lo haces bien, todo puedes hacer Desprenderás, mentiras no hay No juntes más ¿Quién tendró de fiesta? Tienes amigas que siempre estarán No tienes que ser igual para que haya amistad Tienes amigas que siempre estarán En todos lados es igual Y juntas van, más dos tendrán Porque un amigo todo lo da En cualquier lugar Crece la amistad Si la encuentras, cuídala Todo cambiará, verás En cualquier lugar Crece la amistad Ni la encuentras, cuídala Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará ¡Ve, ve, ve!